A falta de un anuncio oficial, el mediocampista mexicano de 29 años, Marco Fabián será nuevo jugador del Fenerbahce en Turquía, pues se le vio posando con una bufanda del equipo luego de haber aterrizado en el aeropuerto de Estambul y en las próximas horas firmará su contrato para convertirse en compañero de Diego Reyes, quien recientemente fue presentado en suelo turco. El dentro campista mexicano comenzó a seguir al conjunto de los canarios en redes sociales un día antes de llegar a tierras turcas, lo que ya había alimentado los rumores sobre su nuevo destino en el club Fenerbahce. A pesar que antes se había mencionado que podía llegar a visitas. La institución turca no ha dado información oficial, pero reportan que en las próximas horas habrá una reunión entre directiva y futbolista con el objetivo de ultimar los pequeños detalles de su contrato y será mañana cuando se haga completamente oficial su arribo, luego que Fabián logre aprobar los exámenes médicos. El mexicano llegará a su nuevo equipo procedente del Eintracht Frankfurt, equipo con el que estuvo durante los últimos dos años donde jugó 44 partidos y logró anotar 7 goles, siendo un jugador que tuvo regularidad debido a las lesiones que le impidieron en muchas ocasiones estar con el equipo. Este será su segunda experiencia en Europa para el futbolista mexicano. Más noticias en MSN 2.10 mexicanos que necesitan una manita de gato. Fuente, referí.